Más allá del mal olor o el pelo de las mascotas recientes investigaciones afirman que permitir que las mascotas duerman en nuestra cama afecta mucho más a nuestra salud. Los dueños de los animales son más propensos de contagiarse de enfermedades como la peste bubónica. Son alrededor de 250 las enfermedades que se conocen y son transmitidas de animales a humanos, y se ha llegado a la resolución que más de 100 provienen de animales domésticos, según investigadores. En muchos países, las mascotas favoritas han llegado a ser substitutos de infantes, llevando a veces a un cuidado excesivo del animal, hay lugares privados en la casa, y los animales favoritos no deben ir más allá de junto a la cama. Exclamó Bruno Chomel, un profesor de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de California. Dentro de las enfermedades más serias que se pueden contraer por tener a nuestras mascotas muy cerca están las chagas que pueden causar desórdenes del corazón y del aparato digestivo, enfermedades por los rasguños de gatos infectados, que puede llegar a causar daño mortal al hígado, el riñón o el vaso. Existen casos, como el de un chico de Arizona, que cogió la peste porque durmió con su gato el que tenía una pulga infestada, según el informe Larry Cornegay, el presidente de la Asociación Norteamericana de Veterinarios, enfatizó que los dueños de animales deben utilizar el sentido común para reducir los riesgos en su salud, como puede ser, lavarse las manos después de jugar con sus animales favoritos y llevarlo regularmente al veterinario. Pero agregó, los beneficios de tener un animal favorito, sin tomar en cuenta si duerme con el dueño, llegan a ser mayores que las consecuencias negativas ya que están son bastante raras. Estudios médicos han demostrado como perros y gatos pueden bajar la tensión, reducen los niveles del colesterol e incluso disminuyen los sentimientos de soledad en sus propietarios. Como también pueden aumentar las oportunidades para ejercitarse y socializar. Si bien es cierto que existen personas que durante años han dormido con sus mascotas y no han adquirido ninguna enfermedad no está de más conocer esta información y seguir los consejos para estar prevenidos de cualquier enfermedad.